Estamos acá, en este episodio de Sordo pero no Mudo, para hablar de otosclerosis, una patología muy particular que yo ni siquiera voy a hacer una introducción porque no tengo mucha idea y les traje acá a mi doc, al doctor Eduardo Hoxman, ex jefe de otología del hospital de clínicas, que me puso el implante que tengo ahí en mi oído, en realidad en mi cabeza porque no está en el oído. Y vamos a arrancar un poquito. Primero, gracias por venir. No, gracias a vos. Y vamos a preguntar básicamente qué es la otosclerosis, para saber un poquito más. Sí, la otosclerosis es un tema apasionante, es una enfermedad paticionante dentro de la patología del oído. La otosclerosis es una de las patologías más lindas y más interesantes. En realidad es una enfermedad ósea que está localizada en el hueso temporal. El hueso temporal es el hueso del oído, donde está el oído externo, el oído medio y el oído interno. Y no existe en otra parte del organismo. Solamente se localiza a nivel del hueso temporal en una estructura principalmente que es la ventana oval. Puede aparecer en otras estructuras, puede aparecer en ventana redonda, a nivel del conducto vitimiterno, pero en la mayoría de los casos, en la amplia mayoría de los casos, encontramos el foco de otosclerosis, que es una alteración ósea, a nivel de la ventana oval. ¿Y qué es la ventana oval? ¿Dónde está? El oído tiene una serie de estructuras. Tiene el oído externo, que viene la onda sonora, mueve la membrana timpánica, mueve el martillo, mueve el yunque, mueve el estribo, y el estribo se mete dentro de un agujerito que se llama ventana oval, y ese agujerito está en comunicación con la cóclea o caracol. Dentro de la cóclea o caracol hay líquidos, están los líquidos endolaberínticos. Como los líquidos son incompresibles, por un lado está una ventana que se llama ventana oval, que es donde el estribo hace un movimiento más o menos para que se entienda de pistón, pero del otro lado está la ventana redonda, que tiene una membrana. Como los líquidos son incompresibles, si no existieran esas membranas, los líquidos no se podrían mover. Entonces, precisamente ese movimiento de los líquidos endolaberínticos es cuando hacen transformar la energía mecánica en energía eléctrica. Entonces, viene la energía mecánica, mueve la membrana timpánica, mueve el martillo, mueve el yunque, mueve el estribo. El estribo hace movilizar esos líquidos que hay dentro del laberinto. Dentro del laberinto hay unas células ciliadas que se mueven al son del movimiento del líquido, como si fueran algas marinas en el fondo del mal que se mueven, y ese movimiento es lo que despierta el potencial de acción que va a llevar el estímulo auditivo a través del nervio de la audición. Para el cerebro. Exactamente. Y que ahí se ha interpretado, digamos. Exactamente. Digamos, uno, digamos, oye con el oído y con el cerebro también. Una parte es el oído que es el que te va a conducir, y es importante la parte de la cóclea porque es la que transmite y la que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. Que precisamente eso, trayendo un poco a colación el implante coclear, esas células son las que no andan, y al no funcionar esas células, lo que hace el implante coclear es reemplazar esas células y estimular directamente los remanentes de lo que quedó del nervio auditivo. Claro, y sigue su curso. Lo que pasa es que en vez de utilizar esas células que están muertas, es el implante coclear que va a provocar el estímulo auditivo, el estímulo eléctrico. Ok, muy bueno. O sea, es muy importante saber entender todo este trayecto. Exactamente. Lo que pasa es que la autoesclerosis en realidad es un problema eminentemente del oído medio, puede afectar el oído interno, y es más, casos de autoesclerosis que fueron avanzando y que son rápidamente progresivas y que afectan el oído interno, terminan en hipoacusias severas o profundas, y en esos casos son susceptibles de implante coclear. Pero en la inmensa mayoría de los casos de autoesclerosis tomados a tiempo, el tratamiento puede ser o quirúrgico o puede ser con un otomplífono. Ok, ahora vamos a ir un poco a los tratamientos más adelante. Pero vos decís entonces que viene la vibración por el martillo. Conducto auditivo externo, mueve la membrana timpánica, mueve el martillo, mueve el yunque, mueve el estribo. El estribo se introduce muy poquitito dentro, digamos, del vestíbulo, donde empieza la parte de la cóclea, y eso hace movilizar los líquidos endolabrínticos. Esos líquidos, al haber movimiento, provocan un potencial de acción en las células ciliadas que se mueven y eso es lo que provoca, digamos, el estímulo auditivo, el estímulo eléctrico. Y ahí, en la ventana oval, está la autoesclerosis. Exactamente. La autoesclerosis es una fijación de los tres huesecitos que hay. El estribo se empieza a fijar o empieza a movilizarse menos porque ese foco de autoesclerosis hace que no sea tan móvil. Y a partir de ahí, el paciente empieza a referir hipoacusia y acúfenos. Ok. O sea que cuanto más agarrado está ese huese, o sea, más fijado, digamos, menos mueve. Exactamente. Como a veces es lentamente progresiva, en la mayoría de los casos es lentamente progresiva, es insidiosa, no es que aparece de un día para otro, pero generalmente vos le preguntás al paciente, ¿pero vos hace cinco años escuchabas más que ahora? Y dicen, sí, por supuesto, hace cinco años escuchaba más que ahora. Muchos empiezan a referir la hipoacusia después de un cuadro de refrío. Lo que pasa es que a lo mejor estaban con 20, 25 decibeles, y ese refrío hizo que se congestione un poco el oído, de 25 decibeles pasó a 35, y ahí empieza a tomar conciencia de que ese oído escucha menos. Y dicen, no, 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 yo a partir de ese refrío empecé a escuchar menos. No. Venías escuchando antes menos, y ese refrío hizo fue la gota que colmó el vaso, y que vos te dirás cuenta. Claro, que hizo que sea notable esta pervera. Exactamente, que el paciente lo empiece a notar, o generalmente los que están alrededor del paciente, que dicen, che, ¿qué pasa? Que te digo, te estoy repitiendo varias veces las cosas, y no me escuchás. Ok. Realmente es bilateral, primero empieza bilateral y asimétrica, empieza por un oído y después comienza el otro. ¿Se elige al azar? Sí, digamos la naturaleza o la enfermedad lo elige al azar, pero generalmente es bastante asimétrica, a lo mejor en un oído tenés 30, 35 decibeles de pérdida de un lado, y del otro tenés 10 decibeles. Después si vos dejás que evolucione, esos 10 decibeles van aumentando hasta alcanzar los niveles del otro, o igualarlos, o el otro siempre va a ser un poquitito peor. Por eso siempre, en el caso que se decida la operación, uno siempre decide primero operar el peor oído. ¿Por qué? Porque siempre el peor oído, porque nunca se opera el mejor oído, por lo menos en la cirugía de oído medio, en el 99% de los casos, siempre operás el peor oído. Si los dos oídos están iguales, ¿cuál elegirías? Depende la profesión del paciente, depende si es diestro, si es zurdo, por ejemplo, si fuera un taxista y los dos oídos los tienen iguales, por supuesto le operaría el derecho, salvo que sea un taxista de Londres, entonces le operaría el izquierdo. Pero bueno, en los casos que los dos oídos están iguales, le podés dar a elegir al paciente. Ahora, si hay una asimetría de por lo menos más de 15 decibeles entre un oído y otro, siempre es conveniente operar el peor oído. Porque si bien es una cirugía bastante segura, bastante arreglada, hay un 95% de chances de recuperar audición, hay un 3% aproximadamente de quedar igual, que por cuestiones anatómicas no se puede seguir avanzando y es preferible entonces dejar la cirugía ahí y no avanzar más, y aproximadamente hay un 2% de posibilidades de que la audición caiga. Caiga mismo a niveles peores a cuando el paciente se iba a operar. Entonces hay que hablarlo muy bien con el paciente. Si bien 2% es bajo, si te toca a vos, vos fuiste el 100% para vos. Entonces siempre hay que hablarlo con el paciente, hay que decirle que siempre está también la posibilidad del autoamplífono, hay que mandarlo a que haga pruebas de autoamplífonos, que lo deguste, que lo paladee, y si realmente el paciente está conforme con el audífono, que siga con el audífono y después vamos viendo cómo va evolucionando la enfermedad. Que utilice el audífono ahora, no quiere decir que en un año, o en dos años, o en tres años, diga, no, mira, ya está, ya usé el audífono, pero ahora quiero operarme. No quiero depender más de un audífono, o por causas X, o estéticas, o lo que quiera, puede seguir la cirugía. O sea, siempre mandamos al paciente habitualmente a hacer una selección de audífono antes de hablar de la cirugía. Ok, y que vea si le gusta o no le gusta. Exactamente, y si el paciente vuelve y dice, che, mira, esto es bárbaro, yo por ahora me quedo bien con esto, no hay ningún problema. Ahora, si el paciente probó el audífono y dice, no, mira, es un sonido medio metálico, no me gusta, no quiero estar estigmatizado, bueno, ya por lo menos lo probó, se dio cuenta que no, porque no nos olvidemos que no es una enfermedad, no es un tumor, no es una infección, no es un sangrado que va a decir, bueno, mira, te tengo que operar. Te puedo decir, bueno, mira, te podés quedar con el audífono, y con el audífono vas a tener exactamente casi la misma calidad auditiva que con la cirugía. Claro. ¿Y no cambia? O sea, si uno espera, quizás, no perjudica nada. Eso, bueno, eso es una buena pregunta. Eso depende de la evolución de la enfermedad. Si es una enfermedad rápidamente evolutiva, que uno dice, porque lo que tiene a favor la cirugía, que detiene el proceso de evolución de la enfermedad. Hemos visto que pacientes que hemos operado un oído y que el otro oído no se operó porque el paciente no quería, el otro oído seguía evolucionando y el nervio de a poquito se fue deteriorando, cosa que con el oído operado no. Generalmente son enfermedades lentamente progresivas y evolutivas, no es que se iba a quedar sordo en 4 o 5 años. Ahora, siempre un paciente de 30 años va a decir, bueno, pero ¿qué va a pasar con el oído de él a los 70? No tenemos la bola mágica, no lo podemos decir. Sí, con controles anuales, audiométricos, podemos ver si ese nervio, esa vía ósea va cayendo y eventualmente decidir una cirugía. Pero eso cuando llegue ese momento. Cuando llegue ese momento. De igual manera, todo paciente con otocleosis siempre es conveniente que se opere o no, siempre una vez por año hacer un control de audiométrico ni hablar si el paciente refiere que pasaron 6 meses y la audición en nota que cayó, por supuesto que hay que adelantarlo, pero si no, una vez por año ver qué va pasando por un lado por la parte de conducción. Si ese estribo se fue fijando más. Pero por otra parte, y lo que más nos preocupa, es que no afecte el oído interno, que no haga caer el nervio de la audición. Porque la parte, digamos, de conducción la podemos solucionar a través de la operación colocando una prótesis. Ahora, cuando ya el oído interno empieza a caer, ahí ya no podemos hacer demasiado. Si cae demasiado, lógicamente, está la posibilidad del implante coclear. ¿Y eso se puede prevenir? O sea, ¿ese que caiga se puede prevenir? A ver, si es una autoesclerosis activa, lo que se llama una autoesclerosis coclear, se puede hacer un tratamiento médico con fluoruro de calcio que enlentece un poquitito la evolución de la enfermedad, cosa que si fuera una enfermedad normal, lentamente progresiva, no hace absolutamente nada. Lo podés tomar durante 10 años y no va a provocarte absolutamente nada, más allá que acidez. Pero en cuanto a beneficios al oído, no. Ahora, sí está demostrado que el fluoruro de calcio en la autoesclerosis activa, en la autoesclerosis coclear, digamos, enlentece un poco el periodo, digamos, de erosión del hueso, de reabsorción, que se llama reabsorción ósea, que va debilitando y va alterando la calidad del hueso del oído. Ok. Y entonces, como que, volviendo a lo anterior de los audífonos y la cirugía, la persona puede elegir... Es que la persona elige, es el paciente el que decide la cirugía. Vos le tenés que dar todo el abanico de posibilidades. O no ser nada, o la cirugía, y decirle cuáles son los pros y los contras de la cirugía, el audífono, cuáles son los pros y los contras, y que sea el paciente que lo decide, y que sea el paciente también que vaya a probar el audífono. Yo estaría actuando mal si viene un paciente y yo le digo, no, cirugía, no hay otra cosa. También estaría actuando mal si le dijera, no, esto es audífono, no hay ninguna otra cosa. Tenés que ver cada paciente, qué es lo que quiere cada paciente, y hay que tener también mucho cuidado en cuanto a la actividad que hace el paciente. Si es un paciente que trabaja en un ambiente ruidoso, tiene que conseguir, o que lo trasladen de lugar, si decide la cirugía, porque si el paciente, el único cuidado que tiene que tener después de por vida, más allá del posoperatorio, el cuidado que tiene que tener después de por vida es no estar expuesto a ruidos intensos. Es decir, que si es un paciente que va a seguir siendo a un boliche, que va a seguir siendo a un recital, y va a estar escuchando música, y sobre todo sin protección auditiva, y en un ambiente cerrado, ese oído indefectiblemente va a terminar cayéndose. Porque, ¿qué pasa? Vos al sacar el estribo, tenés que cortar lo que se llama el tendón del músculo del estribo, que en realidad es un mecanismo de protección que ya lo tenemos desde la prehistoria, mucho antes, porque lo que hace ese músculo del estribo es tensar la cadena y que los ruidos no pasen tanto al oído interno. Generalmente, lo que afecta una tensión de cadena es la rigidez, afecta los sonidos graves. Y precisamente, los sonidos graves son los que existen en la naturaleza, no existen sonidos agudos en la naturaleza. Precisamente por eso nuestro oído estaba preparado para soportar sonidos graves, pero no para los agudos, que son los creados por el hombre. la electrónica es aguda. Exactamente. Entonces, generalmente el trauma acústico se produce y se provoca en los traumas, en los tonos agudos. Entonces, es un paciente que sabe que si se va a operar tiene que de por vida cuidarse de los ruidos fuertes. Es decir, ¿de qué manera? Sonoprotección. Si va a ir a un recital, un lugar que va a estar cerrado, mismo en lugares abiertos, tiene que usar una saunoprotección. Va caminando por la calle, pasa una ambulancia o la sirena de bomberos, taparse el oído con el dedo, porque eso, de a poco y en la medida que se vaya repitiendo, va a ir afectando al oído interno. Entonces, si bien nosotros arreglamos solucionando el cierre de ese gap, llevando la vía aérea a los niveles de vía ósea, si esa vía ósea va cayendo, ya después el trabajo que hicimos nosotros no sirvió para nada. Entonces, hay que explicarle mucho al paciente, mismo si es un paciente que realizas actividades de contacto, por ejemplo, boxeo, kickboxing, entonces es un paciente que va a tener que dejar de hacer ese deporte, porque un golpe te puede llevar a desplazar la prótesis. Entonces, hay que reoperarlo. Entonces, siempre hay que avisarle al paciente de eso. Ok. ¿Y la prótesis? ¿Cómo es la cirugía? La prótesis es una prótesis muy chiquita. La prótesis viene, hay varios modelos, pero vienen más o menos de fábrica, alrededor de 5 milímetros. Uno generalmente siempre la corta, depende del tipo de prótesis, pero entre 3,80 para algunos tipos de prótesis, para otros tipos de prótesis a 4,75. Siempre hay que medir las distancias que hay entre el lomo del yunque y la platina del estribo. Que en la mayoría de los casos, que no quiere decir que sean en todos, pero en la mayoría de los casos es 4,50. Entonces, de acuerdo a qué prótesis vos le pones, le tenés que restar a la que viene de fábrica o sumar, de acuerdo al modelo de prótesis, unos milímetros más o unos milímetros menos. 4,50 son 4 milímetros y medio. 4 milímetros y medio. Y tiene más o menos de diámetro 0,6. Milímetros. 0,6 de milímetro. Sería menos de un milímetro de diámetro. Es algo muy chiquito, vos pensás que está reemplazando un estribo, que es algo muy chico. Un pulso terrible. Sí, sí. Es una cirugía que no te permite error. Es decir, o sale bien o sale mal. Lógicamente, en ese 2%, estamos hablando de 2% de gente que, digamos, sabe operar o está acostumbrado a hacer cirugía de oído. Por supuesto que si le hiciera un traumatólogo no sería un 2%, sería mucho más. Es lo mismo que yo me ponga a hacer un reemplazo de cadera. No lo sé hacer. Pero digamos, hablando de gente que sí lo sabe hacer, es más o menos alrededor del 2%. Y eso hay que avisarle al paciente que no es una cirugía inocua. Que yo le puedo solucionar el mismo problema que él tiene colocándole un audífono. ¿Y en el tiempo? ¿Dura? ¿Las prótesis no se salen? ¿La gente escucha peor después? A ver, a ver, he tenido pacientes que se han tenido accidentes de moto y la prótesis se ha desplazado por un cabezazo importante la prótesis se ha desplazado, pero en la inmensa mayoría de los casos que no hay un antecedente traumático es raro que se salga. Puede pasar, pero es raro. ¿Y no hay otra manera de que la audición...? Nada, la única manera es o colocarle un audífono o re-explorar ese oído, abrir ese oído y ver dónde está desplazada la prótesis, si es solamente la prótesis desplazada, si hubo alguna necrosis en el huesecito que quedó, porque vos la prótesis la colocás, vos sacás el estribo, pero la colocás entre el yunque y el oído interno, entre lo que se llama vestíbulo. Generalmente siempre le pones una protección de un pedacito de pericondrio acá del trago o una vena entonces tenés que entrar para ver, en la mayoría de los casos si es por algo traumático te vas a encontrar con un desplazamiento de la prótesis y si no te podés llegar a encontrar con una necrosis, con una erosión del yunque donde iba enganchada la prótesis. ¿Qué es una necrosis? Una necrosis es como una muerte, como una erosión del yunque. Ok, y que si se erosiona se desengancha. Se erosiona, entonces ya se desengancha y pasa a actuar como una desconexión de cadena. Antes teníamos una fijación, ahora pasas a tener una desconexión de cadena. ¿Y se vuelve a conectar y listo? Sí, se puede llegar a hacer algún tipo de técnica de reconstrucción de la cadena ocicular, a lo mejor ya si no podés utilizar ese yunque, hay otro tipo de prótesis que se llama male oval que lo podés poner entre la famosa ventana oval que estábamos hablando hoy y el mango del martillo. Ok, ¿y algo del tímpano existe directo o no? Se puede colocar, lo que pasa que te da mucho más estabilidad si vos lo enganchás en el mango del martillo que si lo dejas apoyado a la membrana timpánica. Ok. Porque vos pensá que acá con la cicatrización o con una tendencia del tímpano a retraerse un poco por un cuadro de refrio o por lo que sea, con que la plóste si se desplace un cuarto de milímetro eso te puede determinar que quedes con 30 decibeles o 40 decibeles de pérdida porque las distancias son tan chiquititas ahí que un cuarto de milímetro es mucho. Claro. Ok. ¿Y esta cirugía requiere anestesia general? A ver, se puede hacer con anestesia general y también se puede hacer con anestesia local potenciada. ¿Qué quiere decir local potenciada? Es decir, hay un anestesiólogo no lo intubás al paciente, no lo intuba pero sí le pone como una mascarita de oxígeno en la nariz y le da una medicación que lo adormece bastante pero el paciente responde ante órdenes simples vos le podés decir che, estás escuchando en este momento estás mareado así que se puede hacer de las dos maneras o con anestesia general o con lo que se llama anestesia local potenciada pero que hay un anestesiólogo en la sala de operaciones sin necesidad de intubación. Ok, ¿y cuánto dura esta cirugía? Depende, no más de entre 45 minutos y una hora. Ah, ok, poco. Es una cirugía que si anda todo bien es una cirugía que se hace rápido más o menos entre 45 minutos y una hora es muy importante en el postoperatorio y en prácticamente tres semanas no te digo de reposo absoluto pero sí tres semanas que el paciente no puede o no es conveniente que vaya a trabajar mismo por más que me diga mira pero yo hago home office no, todo lo que sea estrés hay que descartarlo es decir hay que operarlo cuando el paciente puede utilizar tres semanas como para decir las dedico a mi recuperación eso es muy importante más allá que los primeros días no puede hacer ningún tipo de esfuerzo recién al día 15 puede estar haciendo una vida relativamente normal a partir del mes ya puede empezar a hacer actividad física me refiero ir al gimnasio o hacer el deporte que quería pero son más o menos entre tres a cuatro semanas de un postoperatorio que tiene que disponer de ese tiempo y tiene que ser en un momento que no haya ningún tipo de estrés ni nada de eso que no diga bueno voy a aprovechar que termine de hacer la mudanza no que pase un tiempo bastante largo que no haya nada que lo pueda llegar a estresar porque eso sí puede puede llegar a afectar negativamente en el resultado de la cirugía ¿el estrés tremendo? sí ¿esto es algo anatómico que termina haciendo? no evidentemente digamos es una cóclea que está más lábil y digamos el estrés que va a producir un aumento de presión que puede provocar una vasoconstricción en ese momento es importante evitar todo lo que sea estrés por eso siempre se los recalco mucho a los pacientes que elijan un momento que puedan disponer pura y exclusivamente para el reposo y para dedicarle tranquilidad a esas tres semanas de posoperatorio por eso les digo que ni sigan por más que hagan home office que se tomen directamente una licencia de tres semanas ok y eso es importante avisárselo antes al paciente ok y en tanto asistencia el paciente necesita o sea que le cocinen que esto que lo otro los primeros días los primeros días después el paciente puede estar deambulando por la casa no puede estar levantando cosas pesadas también lo hablo mucho con las mujeres que tienen chicos chicos de dos tres años y me dicen bueno pero ¿quién lo va a levantar? no vos no podés entonces o que esté tu marido o que esté tu madre o que esté tu suegra o tu suegro y que te pueden ayudar pero las primeras tres semanas no podés estar levantando cosas pesadas a mí una vez me habían dicho que no se podía tomar mate que no se podía bueno en general en la cirugía de oído no es aconsejable las primeras dos o tres semanas no tomar mate pero más que todo por la succión que eso puede generar una presión negativa a través de la trompa de eustaquio en el oído medio y alterar digamos ya sea o la prótesis o un injerto que ponemos si hay que avisarle al paciente que durante mínimo 60 días no puede viajar en avión eso hay que avisarle al paciente porque muchos pacientes se operan y a lo mejor al mes ya tienen que hacer un viaje en avión eso hay que avisarle que durante 60 días no puede viajar en avión después prácticamente las limitaciones que tienen es en cuanto a ambiente ruidoso pero siempre usando protección auditiva pero he tenido pacientes que han hecho submarinismo a 25 o 30 metros de profundidad y no han tenido absolutamente ningún inconveniente y perdón y sonarse la nariz también no es conveniente digamos que no se suene la nariz si estornudas que estornuden con la boca abierta sí eso es hay que avisarle al paciente porque hay una cosa que se suena a la nariz en forma suave pero hay pacientes que se suena a la nariz en forma muy muy fuerte y eso puede mandar aire a presión a través de la trompa de eustaquio y eso puede determinar o que se descoloque la prótesis o que pase moco infectado a través de la trompa de eustaquio al oído medio y eso pueda ir en contra al resultado de la cirugía y ese moco por ejemplo eso puede infectar la prótesis y que haya que sacarla o algo así es una posibilidad es raro pero es una posibilidad pero existe que el cuerpo pueda rechazar esa prótesis aunque sea súper chiquita a ver antes se hablaba de que una de las complicaciones de la cirugía de la autoesclerosis era el granuloma de reparación lo que se vio ahora que es muy importante por ejemplo nosotros cubrimos lo que yo decía en la interfase entre el vestíbulo y el oído interno y la prótesis lo cubrimos o con un pericondro o con vena y lo que es muy importante y yo creo que es eso lo que se empezó a dar cuenta ahora que esos granulomas que prácticamente por suerte no he tenido la desgracia de tenerlo pero estaba más relacionado con el polvo de los guantes al tocar la prótesis por eso siempre es muy importante antes de comenzar la cirugía sacarse bien el polvo que tienen los guantes con solución fisiológica con ringer para lavar bien los guantes y que no quede polvo y que después en esa prótesis pueda llegar a haber una reacción de cuerpo extraño son pequeñas cosas también con el implante coclar hacemos exactamente lo mismo nos lavamos aparte de cambiarnos los guantes en el momento de la colocación del implante nos lavamos con solución fisiológica con ringer bastante abundante para sacar todas las partículas de polvo que hay en los guantes ok bueno esas son cosas que tiene en cuenta el cirujano exactamente son tips digamos que hay que tener en cuenta pero en la parte intraoperatoria ok y en todos los casos de otosclerosis se puede hacer la cirugía a ver en los casos que el oído esté por un lado en condiciones cuando un oído está en condiciones de ser operado más o menos cuando ya tiene 30 decibeles o más de pérdida como te das cuenta por un lado por la audiometría pero te lo das cuenta prácticamente en el consultorio cuando le haces el diapasón entonces le ponés el diapasón 1000 en el oído y decís escuchás entonces el paciente te dice sí se lo pones acá en la punta de la mastoides y decís si es ahí escuchás o no ah escucho mucho más eso quiere decir que tiene un rine negativo que cuando sé con el diapasón de frecuencia 1000 quiere decir que tiene 30 decibeles o más de pérdida entonces en esos casos estamos habilitados a decir bueno mira estás en condiciones de operar con menos de 30 decibeles no es lo ideal salvo que la vía ósea pero esto es otra cosa salvo que el nervio esté un poco caído pero digamos si el nervio está perfecto y tenés 30 decibeles quiere decir que ahí ya pasás de tener una hipoacusia leve o una hipoacusia moderada con problemas a nivel social o a nivel laboral entonces ahí uno está habilitado y si el paciente quiere a decir bueno estamos en condiciones de operar con menos de 30 decibeles no es lo ideal operarlo ok perfecto el diapasón es el cosito ese metálico exacto hay diapasones de frecuencias 250 de 500 de 1000 de 2000 siempre generalmente con el 1000 uno tiene más o menos una idea del tipo y del grado de pérdida auditiva ok sabes que el otro día leí una cosa de la OMS de la Organización Mundial de la Salud que ellos consideran cuando hacen los números y las estadísticas consideran hipoacúsico a la persona que tiene una pérdida de 30 decibeles claro lo que pasa que claro no es lo mismo tener 30 decibeles cuando tu nervio está normal que tener 30 decibeles teniendo una hipoacusia mixta y el nervio en vez de estar en cero ya tiene 30 decibeles más entonces vos salís digamos partís de 30 decibeles abajo y a eso le está sumando el componente conductivo de 30 decibeles pero si digamos si vos tenés un nervio normal 30 decibeles de pérdida es ya prácticamente en el límite de hipoacusia leve ya está pasando a hipoacusia moderada claro es como acumulativo si vos tenés 30 de conductivo y baja 10 desde el ocio el componente de conductivo pasa a estar en 40 no es más porque es a nivel logarítmico entonces es peor no es lo mismo tener 10 decibeles de pérdida cuando tu nervio está en cero que tener 10 decibeles de pérdida conductiva cuando tu nervio está en 40 es mucho peor vos decís pero para si son 10 decibeles si pero estoy saliendo de un nivel mucho más bajo entonces por eso te decía que esos 30 decibeles si perfecto es verdad cuando el nervio está en cero pero a lo mejor no tenés que esperar a los 30 decibeles cuando el nervio está un poquito más caído ok pero bueno todo eso se ve específicamente en la consulta en el interrogatorio también muchas veces en el interrogatorio salen cosas por ejemplo la mayoría de los pacientes con osteosclerosis te dice que cuando están comiendo están masticando y le hablan tiene que parar de masticar porque si no no escuchan por ejemplo le preguntás ¿dónde escucha más? ¿en un ambiente ruidoso o en un ambiente silente? es decir para hacerle más fácil la pregunta ¿dónde escucha más? ¿en un casamiento o en un velatorio? y los pacientes dicen ah no en un casamiento donde hay mucha gente porque ahí me hablan más fuerte y yo escucho mejor en el velatorio que la gente habla todo bajito velatorio prácticamente no se hacen pero me refiero que donde la gente habla muy bajito el paciente no escucha ¿qué pasa 100% lo mismo? paracusias ok la paracusia de Weber exacto la paracusia de Weber es esa cuando el paciente está masticando tiene que parar sí eso es súper interesante eso a mí me voló la cabeza cuando lo leí la primera vez porque me pasaba 100% exacto ¿cómo puede ser? tiene que ser al revés hasta que investigue eso no, no, no por eso te digo la otosclerosis es una patología muy interesante que prácticamente en el examen físico salvo que haya una otosclerosis coclear y se ve a través de la membrana timpánica lo que se llama la mancha de Schwarz que es como una congestión del oído medio precisamente por el proceso de otosclerosis de vasodilatación que provoca ahí en el promontorio es el único signo después en el examen físico no hay absolutamente nada salvo lógicamente los diapasones que te han alterado la historia clínica pero si vos lo mirás al paciente de otosclerosis sin preguntarle no te vas a encontrar con absolutamente nada alterado todo lo contrario y si bien el diagnóstico también se hace por interrogatorio por la historia clínica del paciente por descarte por no encontrar ninguna otra patología actualmente y con la resolución que tienen las tomografías computadas prácticamente el diagnóstico también se hace y en los casos de duda siempre hay que pedir una tomografía a un paciente que uno sospecha una otosclerosis pero en los casos de duda que por ejemplo no es bilateral asimétrica es un solo lado cosas que no te cierran ahí es fundamental solicitar una tomografía computada de alta resolución que se da bien digamos la platina del estribo y si uno ve el foco otoscleroso ya el diagnóstico está hecho cosa que antes hace 20 años cuando lógicamente las tomografías no tenían la resolución que tienen ahora no se podía hacer diagnóstico de otosclerosis por tomografía hoy prácticamente se puede hacer diagnóstico de otosclerosis por tomografía por la calidad ¿y se hace algún otro estudio? no salvo que vos sospeches que hay algo del oído interno que el paciente privilegie mucho los mareos o que haya una caída muy asimétrica entre un lado y otro o vos veas que la low audiometría que es la audiometría de las palabras cuando te las hacen vos ves que le cuesta subir le cuesta trepar entonces cuando hay sospechas hay que solicitar una resonancia magnética porque si bien no es que hay una asociación pero puede haber una coincidencia de una otosclerosis con un tumor del nervio de la audición con un neurinoma del acústico entonces siempre cuando uno sospeche que puede haber algo que nosotros le decimos retrococlear que está por detrás de la cóclea siempre hay que solicitar la resonancia la tomografía siempre siempre pero la resonancia en los casos de dudas dudas en cuanto que haya otra patología ¿y con eso una audiometría una low audiometría ya está? es audiometría la audiometría la impedancia y timpanometría hay unos reflejos que se llaman el reflejo estapediano que en condiciones normales si yo a vos te paso un ruido un sonido mejor dicho por encima de 90 decibeles de tu umbral se pone en mecanismo ese reflejo que nos protegía hace muchos muchísimos y miles de años de los sonidos fuertes de la naturaleza el reflejo estapediano como la autoesclerosis precisamente fija el estribo ese reflejo estapediano deja de existir entonces en vez de haber un reflejo positivo hay un reflejo negativo no hay reflejo de ahí no hay un reflejo estapediano ¿no hay como protección a sonidos fuertes? ¿eso sería? si no en realidad es el aparato no registra ese reflejo porque el estribo está fijo no permite si bien el tendón se contrae pero no llega a movilizar el estribo precisamente porque el estribo está fijo ¿y entonces no pasa el sonido? precisamente ya el sonido no venía pasando de antes simplemente es algo que te da un punto más para decir esto es autoesclerosis es decir una autoesclerosis con una hipoacusia conductiva de 30 a 35 decibeles una impedanciometría con reflejos negativos porque si fuera negativo ya tenés que sospechar que no es entonces una timpanometría con reflejos negativos un timpanograma con una curva en vez de ser amplia es chiquitita porque en vez del tímpano de movilizarse bien al estar fija la cadena se moviliza poquito entonces es una curva AS una curva A pequeña como si fuera una carpita pero chiquita si lo comparás con el normal es una carpa mucho más alta entonces son una serie de cosas que entre la historia clínica los estudios audiológicos los diapasones la tomografía llegas al diagnóstico y es una cirugía cuando se opera bueno cuando lo que te decía hoy si tiene más de 30 decibeles de pérdida pero es una cirugía que hay que dejar el paciente que elija cuando se quiere operar es el paciente que va a decir bueno yo ahora me quiero operar no hay que forzarlo no hay que inducirlo a entrar al quirófano es una cirugía que hay que entrar al quirófano detrás del paciente es el paciente que fija la fecha de cirugía y decide si se quiere operar o no y vos en ese caso no das una recomendación no 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 yo digamos mi función es darle los pro y los contras hay pacientes que de una se fueron a probar el audífono y dijeron no yo me quiero operar no me importa ese 2% y hay pacientes que dicen no mira no quiero es un 2% pero si me toca a mí es el 100% entonces lo importante de esto es comentárselo avisarle al paciente entendés que no es una cirugía 100% segura es una cirugía no 28% segura pero hay un 2% de posibilidades que no y como acá no estamos tratando un tumor un sangrado una infección vos le das a elegir al paciente qué es lo que él quiere si la cirugía o el audífono ok yo al principio al principio no cuando era chico que fue al principio mi vida hipoacústica me mandaron a probar audífono y yo al principio lo rechacé completamente y después terminé usando audífono y después un implante claro pero bueno eso es otra cosa generalmente la autoesclerosis se da más o menos entre los 15 y 45 años es raro encontrar digamos niños con autoesclerosis que existen pero son los menos siempre tenés que sospechar que puede llegar a haber otra cosa entonces en esos casos si es un chico de 15 años yo no sé si yo lo operaría lo llevaría directamente a la cirugía ¿por qué? por un lado lo limito en todo lo que sea actividad física no va a poder hacer deportes de contacto si él quiere yo no sé si un chico de 15 años va a respetar que yo le diga che mira vas a ir al boliche pero te vas a tener que poner una protección auditiva entonces en esos casos yo prefiero eventualmente que se coloque un audífono y cuando sea un poco más responsable y entienda las consignas y a lo mejor se le pase el fiebre del sábado por la noche recién ahí poder decidir una cirugía porque realmente colocarle una prótesis a un chico te vuelvo a repetir es limitarlo en una serie de cosas ok tiene sentido la verdad completamente y vos decías que está entre los 15 y 45 años aplica a hombres y mujeres de la misma manera generalmente a las mujeres un poco más hay factores genéticos hay factores hormonales es muy típico que la mujer después de los embarazos vos le empezás a interrogar y te dices mira después del primer parto yo empecé a notar o después del primer embarazo empecé a notar que la audición caía un poco y con el segundo ya noté mucho más ¿qué tiene que ver con el hormonal? sí mismo digamos no tanto ahora pero sí antes cuando se hacían las terapias para quedar embarazada evidentemente se da una dosis muy alta de estrógeno y progesterona he tenido pacientes que le ha caído muchísimo la audición entonces en esos casos hay que avisar si a lo mejor no es preferible operar antes y que después haga la terapia para quedar embarazada o no que en cada caso es un mundo aparte así que es cuestión de hablarlo bien con cada paciente ¿y es más difícil operar una autosclerosis muy fijada y una muy poco fijada? yo te diría a ver las dos son difíciles hay veces la muy poco fijada es más peligrosa porque la muy poco fijada se te puede plantear una situación que se llama platina flotante porque cuando vos sacás el estribo para sacarlo lo fracturás es decir, le fracturás las cruras cuando haces ese movimiento que lo llevas hacia un lado corres el riesgo de que la platina te quede flotante y el problema de eso es que si vos querés ir a buscar la platina ahí al vestíbulo tenés uno o dos intentos y si no es conveniente tapar con la vena o con el pericondrio y dejarlo porque si yo quiero empecinarme en querer sacar ese pedazo de platina del oído interno hay grandes riesgos de que ese oído salga muerto entonces son los casos de la cirugía que vos le preguntás al paciente ¿cuánto duró la cirugía? uy, duró como tres horas ¿y estuviste mareado un poquito? no, ¿qué mareado? estuve cinco días internado por el mareado entonces esos casos quiere decir que hubo un poco más de lesión de lo interno y un poco volviendo a la pregunta anterior tuya hay veces es un poco más peligrosa que esté poco fijada que esté muy fijada lo que sí te podés encontrar en el lado digamos de muy fijado lo que se llama una platina obliterativa o bizcocho que le decimos que el foco de tu escleroso es tan grande que llega a tener hay veces tres milímetros de espesor y ahí con un trépano muy muy finito o con una fresa muy muy finita hay que hacer un pequeño orificio y colocar otro tipo también de prótesis para que pueda llegar a transmitir esas son cuestiones digamos quirúrgicas pero digamos son las dos posibilidades una que esté poco fija que es muy peligroso porque puede pasar la platina flotante y por eso hay que esperar a los 30 decibeles porque si yo hago osteopero con 20 decibeles quiere decir que ese foco osteosclerósico de fijación no es tan grande y hay muchas posibilidades que cuando yo fracture tu platina si tenés menos de 30 decibeles quede flotante y entramos en esa situación que es lo que uno no desea ¿flotante es que se salió? no flotante es que se fracturaron las cruras y quedó flotando ahí en los líquidos del oído interno del vestíbulo y que tenés que tener un instrumental extremadamente delicado para poder sacarlo y siempre lo que uno también les aconseja digamos a los que se están formando y todo hacer uno o dos intentos y si ven que no se puede sacar es preferible tapar el vestíbulo esperar que eso se refigie y operarlo al año una cosa así y no empecinarse en querer sacarlo porque es preferible que el paciente quede con una hipoacusia conductiva y que en último caso lo pueda solucionar con un audífono que quede con una sordera de ese lado claro y eso me imagino que como médico cuando uno tiene esa situación tenés que ya tener como esa información porque si vos metiste al paciente en el quirófano querés recuperarle la audición exactamente bueno precisamente por eso en los casos que vos ves que el foco de otoescleroso el foco de otoesclerosis es muy pequeño y que te vuelvo a repetir que actualmente con las tomografías de altísima resolución se puede ver a lo mejor uno puede decir che esperemos unos meses más que el foco se haga un poquitito más grande que esté más fijado a la platina y tener más chances para la cirugía también para eso sirve la tomografía ok ok y hay algo volviendo a lo anterior hay algo como los embarazos que también que despierten un poco más sí sí en la mayoría yo te diría casi el 80% de las mujeres con otoesclerosis clínica y que están embarazadas o tuvieron familia les va a bajar la audición ¿hay alguna otra cosa más aparte del embarazo? a ver antes hace muchos años hace 25 o 30 años con los anticonceptivos orales que tenían una cantidad de estrógenos y progesterona tremenda en esos casos sí actualmente actualmente con los anticonceptivos orales que hay que tienen muy baja el porcentaje de la concentración de estrógenos y progesterona no es una contraindicación para la autoesclerosis de igual manera siempre hay que hablar con el paciente y si está tomando anticonceptivos orales decirle que las audiometrías en vez de hacerlas anualmente se las haga semestralmente y eso uno no sé si baja mucho deja de tomar los anticonceptivos y sí va a tener que pensar o qué hacemos o dejo de tomar los anticonceptivos y elijo otro método anticonceptivo o me sigue cayendo la audición lo que pasa es que es diferente si la audición te va cayendo porque el estribo se fue fijando que eso no habría problema porque con la operación o con un audífono lo suplantás pero si lo que nos tenemos que fijar mucho es el nervio de la audición que no vaya cayendo la vía ósea que no vaya cayendo eso es importante y si uno está tomando los anticonceptivos y lo deja de tomar ya se detiene así ese como esa cosa no digamos va a seguir el proceso de evolución normal a lo mejor no va a ser tan rápidamente evolutivo pero te vuelvo a repetir con los anticonceptivos orales actualmente que tienen baja la concentración de estrógeno y progesterona se ve mucho menos de lo que se veía hace 25 años ok perfecto algo más no lo que te decía que también que bueno el embarazo en el 80% de los casos de embarazo les va a bajar la audición generalmente les puede bajar un poco el nervio de la audición pero lo que si vemos que a lo mejor de 25 decibeles de par día pasó a 35 o a 40 ok que es cambia socialmente cambia socialmente cambia que se puede solucionar con una cirugía si se puede solucionar con un audífono si y después lógicamente no hay que operar un oído único eso en el 99% de los casos es decir si es un paciente que perdió un oído y tiene autoesclerosis en el otro no se lo podemos tocar por más que exista el implante coclear y todo no en último caso bueno colocarle un implante coclear en el oído sordo y después ver que hacemos con el con el otro antes cuando no existía el implante coclear y eran pacientes que les había afectado el nervio la autoesclerosis y tenían muy baja la audición a esos pacientes que vos veías el audiograma y prácticamente era un audiograma que estaba en blanco que no 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 registraban ningún ningún sonido esos pacientes vos los operabas le hacías la misma cirugía y después le ponías un audífono entonces claro lo que pasa es que el aparato el audiómetro te capta a nivel de la vía del nervio de la audición de la vía ósea capta hasta 80 90 decibeles más no te va a captar pero qué pasa a lo mejor la audición está más abajo pero existe no es que no existe entonces vos al cerrarle esa pérdida auditiva ese gap que tenía le ponías la prótesis y el paciente y después le ponías un audífono y el paciente más agradecido porque pasaba de no escuchar absolutamente nada a escuchar algunos algunos sonidos hoy lógicamente son pacientes totalmente candidatos a implante coclear ok perfecto o sea es buenísimo el avance en ese sentido exacto bueno el avance de lo que tuvo el implante coclear es tremendo no solamente en la cirugía de la otosclerosis sino en todo lo demás que es en un millón de patologías sí en todo lo que sea patología de hipoacusia este digamos es recuperar un paciente que estaba condenado a una discapacidad de por vida a llevarlo a una vida normal totalmente y es congénito genético a ver en algunos casos se habla de que es autosómica dominante que quiere decir autosómica dominante que si uno de los padres te pasó el gen tu hijo vos tenés un 50% de posibilidades de tenerlo si fuera recesiva tendrían que tener los dos genes de los padres para que se manifieste es decir que si mi padre me pasó un gen yo tengo 50% de posibilidades de tener la otosclerosis y 50% no ahora generalmente siempre en el dos dos tercios de los casos hay antecedentes familiares si vos le preguntás si mi hermana mi padre mi tío no mi bisabuela porque todos tuvimos una bisabuela una abuela que no escuchaba pero digamos familiares directos dos tercios tienen un tercio no ok y bueno entonces el otro tercio es el que no tiene nadie perfecto y que quizás no lo dijo o a lo mejor no se manifestó y se había manifestado tres generaciones antes y saltó ahora puedo yo por ejemplo tenerlo que no se me manifieste y pasárselo a mi hijo si mira por ejemplo el 6.4% de toda la población tiene otosclerosis ahora de ese 6.4% uno en mil va a tener manifestación clínica ok se da en raza blanca no hay otosclerosis en razas que no sea blanca posiblemente con la mezcla de razas puede empezar a aparecer pero generalmente es raza blanca y sobre todo población mediterránea tremendo que 6.4% tenga otosclerosis y el 5% es hipoacústico o sea menos claro lo que pasa que digamos en que se basaron en hacer un montón de estudios anatomopatológicos de los temporales normales supuestamente y se encontró que el 6.4% tenía focos de otosclerosis pero que no tenían manifestaciones clínicas solamente uno en tres mil que tiene va a tener una manifestación clínica entre mil o tres mil uno en tres mil uno en tres mil que tenga otosclerosis a lo mejor yo tengo otosclerosis pero hasta que no me me hagan o me tendría que hacer una tomografía computada de alta resolución para ver si la tengo o no claro pero si escuchas bien no hay necesidad absolutamente si no todos no tendríamos que estar haciendo tomografía y no no tiene sentido perfecto esos tremendos números es muy interesante porque es mucho la diferencia entre la gente que lo tiene y la gente que lo manifiesta que le perjudica exactamente bueno a ver lo mismo que yo salga con un tomógrafo acá por corriente y haga tomografía a todos los que pasen más de uno va a tener cosas que no se manifiestan clínicamente si o sea que no se manifiestan clínicamente quiere decir que el paciente no le molestó como para ir a decirlo no tiene hipoacusia a lo mejor tiene un pequeño foco de otosclerosis pero que no le provoca hipoacusia que no le provoca fijación ok y hay gente seguro que quizás perdieron unos 10 decibeles pero que no le cambia nada en su vida ni se dio cuenta o a lo mejor perdió 20 y se dio cuenta después de un cuadro de refrio bueno creo que hablamos un montón yo creo que sí a mí no me quedó a mí no me quedó nada por preguntar vos crees que faltó algo no a ver digamos es muy importante digamos que sea el paciente el que decide cuando se opera no es el médico el médico lógicamente el otólogo y que sea un otólogo que no sea un cirujano ocasional de tosclerosis que tenga un número porque es una cirugía te decía hoy que no te permite el margen de error o te salió bien o te salió mal o pasás a ser el príncipe que le devolvió la audición o pasás a ser el villano que lo dejó con una distorsión auditiva o con un zumbido o con un mareo por eso es muy importante explicarle al paciente ese 2% de posibilidades de que la audición pueda llegar a caer está bien hoy está el implante coclear pero no es la idea que por operar una osteoclerosis después termines con un implante coclear pero por lo menos es una solución cosa que antes no existía ok eso quedó clarísimo y está bueno también ir a esa consulta es difícil igual ir a la consulta médica uno abierto a ir por una cirugía por un audífono no es fácil no, por eso yo creo que es muy importante que el profesional que te trata que te explique a ver, mirá el abacnico de posibilidades son estas ¿cuáles son los pros de la cirugía? bueno, por un lado que detiene el proceso de evolución de la enfermedad tenés 95% de chance de recuperar audición 3% vas a quedar igual no empeorás no mejorás y 2% que podés empeorar te olvidás de usar el audífono ni nada anduvo todo bien empezás a escuchar bien lo que tiene de malo el lucro cesante también que bueno son 3 semanas que tenés que dejar de trabajar bueno, pero 3 semanas contra toda una vida está bien pero tenés que decir bueno dedico 3 semanas para esto y después lo que tiene el audífono lo que tiene a favor que vos te colocás el audífono en el momento que te lo colocás si te gustó ya lo empezás a usar lo que tiene en contra bueno, que tenés que depender de un aparato la estigmatización si querés llamarla de alguna manera que actualmente los audífonos son tan chicos tan pequeños que ni se notan y yo estoy trabajando para tirar esa estigmación por la ventana sí es que es verdad es decir un montón de gente usa anteojos que son mucho más visibles que un audífono y no pasa absolutamente nada porque el audífono se lo toma como algo peyorativo este así que digamos el paciente tiene que tener la posibilidad de elegir y de eventualmente decir bueno mira el próximo año por ahora yo no me opero voy a usar un año el audífono y después veo que pasa que te vuelvo a repetir no quiere decir que porque use el audífono un año o dos años o tres años no puede decir al cuarto año bueno me voy a operar y siempre tener en cuenta si el paciente va a respetar las indicaciones que le da el médico en cuanto a los cuidados de cuidarse del ruido de por vida de no hacer actividad de contacto o de porte de contacto que y por qué se puede reemplazar quizás eso o sea no se reporte de contacto es basquet fútbol no fútbol tengo un montón de pacientes ahora si vos me decís rugby y tiene mucho más contacto todavía que el fútbol por supuesto que te pueden dar un cabezazo en el fútbol pero bueno hay más chance que te pase en el rugby o hay más chance que te pase en kickboxing o en boxeo y persona que juega el fútbol mejor no cabecear a ver ya tiene que ser un cabezazo muy muy fuerte como para decir se desplazó la prótesis es decir cabezaz una pelota ahora si me van a decir mira se dio un cabezazo con otro y fue fuerte y posibilidad de que se desplace la prótesis es una posibilidad es una posibilidad ok entonces son cosas que digamos hay que avisarle al paciente también otra cosa cerca de digamos al lado donde estamos trabajando pasa una de la rama del facial que es la cuerda del tímpano entonces hay que avisarle también al paciente que puede quedar con un gusto metálico durante las primeras semanas o primeros meses y que después eso lógicamente lo va a ir recuperando lógicamente que si fuera un paciente que es un enólogo internacional hay que avisarle con más intensidad eso porque bueno una alteración del gusto en un enólogo es algo a considerar y eso uno se acostumbra o lo recupera o lo vas recuperando o te vas acostumbrando y te olvidas o sea porque una persona que cocina y que vive de eso bueno eso hay que avisarle ahí le cambia eso hay que avisarle che mira te puede llegar a quedar una alteración en el gusto o un pequeña disgeusia o falta de gusto en la parte lateral de la lengua que a lo mejor para una persona que no le da tanta importancia como puede ser un chef o un enólogo no es tan importante pero para ellos sí y en esos casos sí es importante avisar eso y es en el lateral de la lengua exacto en la parte lateral de la lengua sí y lo refieren y lo refieren como un sonido metálico como un gusto metálico que generalmente y en más del 95% de los casos eso a los pocos meses desaparece y ya el paciente ni te lo refiere ah buenísimo y si alguien quiere hacerte una consulta o algo ir a tu consultorio ¿cómo te encuentran? buscan en instagram o eduardo hoxman o en google buscan consultorio doctor eduardo hoxman y aparece el teléfono exactamente de hecho creo que yo te busqué así antes de ser tu paciente así que es verdad buenísimo bueno gracias doc no gracias a vos por la invitación es un gusto estar acá y ver toda la labor que estás haciendo que estás desarrollando me alegro y a la gente que lo escucha y apoya porque esto claramente yo lo sigo haciendo porque la gente lo escucha lo valora me escriben me agradecen y le sirve a la gente es para muchos una compañía y para muchos también un banco de información que es parte de lo que lo que quiero generar que lo sigan que si lo quieren comentar y preguntar algo que lo pregunten lo manden sin ningún filtro sin ningún problema yo me tomo todo bien obviamente con respeto y para apoyarlo también que lo sigan en la plataforma que lo estén escuchando y si lo creen relevante compartírselo a quien consideren que lo hagan también y eso es todo por este episodio y de vuelta gracias doc